El doctor Edgar Parrales, quien fue embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, considera que la institucionalidad y el Estado de Derecho están en riesgo en El Salvador, tras la destitución de cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ese autoritarismo que es peligroso, que haga que se concentre todo el poder en el Ejecutivo, como es lo que logró Daniel Ortega aquí en Nicaragua. El exdiplomático explicó que si en El Salvador no se respeta la independencia de la Corte Suprema de Justicia, el poder se concentrará en un solo partido como en Nicaragua. De aquí de izquierda y el de allá de derecha, pero tan dictadura sería la una como la otra. Ese sería el peligro. Sin embargo, algunos opositores nicaragüenses como el jurista José Palé fueron más allá, al cuestionar el papel de la OEA, organismo del que reclaman acciones balanceadas, el jurista cuestionó a la organización porque, según su punto de vista, son estrictos con el partido Nuevas Ideas y son complacientes con los partidos de izquierda de Latinoamérica. Un doble estándar, una tolerancia a todos los abusos de la izquierda y una intolerancia a los abusos del centro derecha o del centro, si podemos encasillar a Bukele. Hasta el momento las autoridades nicaragüenses no han sentado su postura con lo ocurrido en El Salvador. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.